SINXPIRATION SINXPIRATION presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine, y que le motiven la búsqueda de la verdad. Hemos estado, desde el principio de este año, cada vez que he tenido oportunidad, ya sabéis que hemos hablado del tema del infierno. Infierno, y es un tema que normalmente la gente no quiere saber nada de este tema. Pero la verdad acerca del infierno realmente no solo es increíble, es asombroso, sino que es muy diferente a lo que la gente en general cree. Hemos hablado la primera vez, estamos en la serie que se llama La verdad acerca del infierno, y hemos hablado dos veces acerca de este tema. La primera, hemos hablado del problema, lo que llamé el problema con el cristianismo, de que el infierno tradicional realmente es una doctrina terrorífica, insoportable y traumatizante. Eso es lo que hablé la primera vez. Y da realmente un entendimiento distorsionado acerca de quién es Dios. Las ideas populares acerca del infierno van en contra de todo lo que sabemos acerca de cómo es Dios. El Dios que hemos pintado los cristianos a lo largo de los siglos no es el Dios de la Biblia. Eso es básicamente lo que dije la primera vez y estuve hablando, si os acordáis, los que estabais acerca de esto, que realmente es muy problemático. estuve usando básicamente la lógica para llevar estas creencias tradicionales a su última conclusión y realmente vimos que no encaja nada. Hay algo raro allí. Y realmente es una de las razones para que muchos ateos no quieren saber nada del cristianismo, por ejemplo, es por esta doctrina del infierno. Bueno, la segunda vez hemos hablado del tema de la leyenda del infierno y os hablé un poco acerca de la historia, de dónde vienen las creencias populares hoy acerca del infierno, porque no vienen de la Biblia. Ya os adelanto esto, ya lo dije la última vez. Las creencias populares hoy acerca del infierno no vienen de la Biblia. Entonces, hablé acerca de la historia de esta idea del infierno desde tiempos primitivos, los humanos han estado fascinados por los agujeros en el suelo. Allí descubren que debajo de la tierra está una especie de infierno, un sitio horrible de fuego y azufre, piensa volcanes y terremotos, y allí deberían vivir cosas horribles. Y de allí salieron los mitos y leyendas, los tiempos antiguos, el mundo subterráneo, el Hades, los monstruos famosos que vemos en las películas de cine. Vimos también diferentes famosos libros a lo largo de la historia, como el Corán, el Corán de los musulmanes, habla del infierno y tortura eterna para todos los que no creen en el Islam. El Talmud, los judíos también, para los que no creen en el judaísmo, van a ser torturados para la eternidad. O sea, estos libros, estos libros supuestamente sagrados, hablan de tortura eterna. Pero yo os voy a adelantar que la Biblia no habla de esto. La Biblia no dice esto. Vamos a ver. Hemos hablado también del infierno de Dante, el famoso infierno de Dante, parte de la Divina Comedia, la obra literaria más importante jamás en la lengua italiana, que es realmente una película de horror, de torturas horribles y macabros. Lo que más hizo florecer la creencia en la tortura eterna física, en el fuego del infierno, realmente en la Edad Media fue esto, el infierno de Dante. Y hemos hablado de esto la última vez. Y los que no habéis escuchado los primeros dos, os animo a escucharlos. Los tendré pronto en CD y os lo puedo dejar. Pero lo que no mencioné es una cosa más. Estuve hablando de todo lo que ha influido en las creencias modernas acerca del infierno. Y hay una cosa más que ha influido. Otro libro y ha influido incluso más que el infierno de Dante. La influencia más grande de todas las cosas que hablamos. ¿Sabéis de dónde viene? ¿Cuál es la obra literaria que más ha influido al mundo entero en toda la historia? ¿Cuál es la obra que es considerada la obra literaria más importante de toda la historia? Este libro hizo con el inglés lo que Dante hizo para la lengua italiana y más, convirtió el inglés en la lengua más internacional que hay. Hoy día, el inglés es lengua internacional. El lengua internacional por excelencia es gracias a esta obra. Sí, es la Biblia, pero una Biblia en concreto, la versión King James. El King James Version, la versión autorizada en 1611, primer Biblia grandemente circulado y asequible en inglés, fue el King James Version, la versión del rey Jaime. Es la obra que más ha influido las creencias de hoy día, de todas las culturas, lenguas, incluso religiones, han sido influidos por este libro y concretamente esta traducción, la Biblia. Esta es la portada original de 1611. Este se llama King James Version, versión King James, todos los ingleses lo conocen perfectamente, versión autorizada en 1611. Es este. ¿Veis qué bonito? Esta era la portada original. O sea, el rey Jaime I de Inglaterra, comisionó esta traducción para la iglesia anglicana de entonces. No era la primera versión en inglés esto. No era la primera, ni era la primera versión autorizada. Mucha gente piensa que sí. Pero era el mejor traducido de entonces y rápidamente se convirtió en la Biblia inglesa por excelencia. Con el tiempo, empezaron a considerarlo la palabra de Dios por excelencia y nadie podía disputar la traducción. Llegó a ser durante 250 años la única versión en inglés disponible desde 1700 hasta 1950 más o menos. Era la única versión que se podía comprar en inglés, la versión autorizada. Este libro es el bestseller mundial de todos los tiempos, la versión King James de la Biblia. Bestseller mundial de todos los tiempos y el libro más impreso en toda la historia es esta traducción en concreto. Sabéis que hay muchas traducciones de la Biblia, pero este en concreto, el original podemos decir en inglés, el King James Version, es el libro más impreso de toda la historia. Y hoy día, ese es lo asombroso para mí, que hoy día, 400 años más tarde, estamos 400 años después, ahora. Y hoy día, esta traducción sigue siendo la traducción más utilizada en el mundo. ¿Lo sabíais? Sigue siendo hoy la traducción más utilizada en el mundo. Y es lo que es más asombroso para mí todavía. Esto incluye las iglesias evangélicas de Estados Unidos, por ejemplo. En las iglesias evangélicas de Estados Unidos, la traducción que más se utiliza todavía es esto. Incluso los grandes predicadores y evangelistas que salen en la tele, Andrew Womack mismo, por ejemplo, este para mí es el fallo de Andrew Womack, sabéis que soy un fan de Andrew Womack, pero su fallo para mí es que utiliza primeramente esto, esta traducción. Hay grupos de cristianos que todavía hoy no aceptan ninguna otra traducción, pero este que es plenamente conocido hoy día por los lingüistas, los eruditos y los teólogos, que el King James Version hoy por hoy es considerado una mala traducción de la Biblia. Es una mala traducción de la Biblia y os voy a demostrar. Ya veo los ingleses que se ponen. Porque para los ingleses, el King James Version es una Biblia muy querida. Es una Biblia muy querida y no es por nada. ¿Cómo lo explicaría? Es una obra de arte. Es una obra de arte. La manera que dice las cosas, todos nuestros conceptos religiosos para los ingleses viene de aquí. Pero yo os digo, hay muchas sorpresas en esta serie acerca del infierno. Yo os voy a decir una cosa y luego lo voy a demostrar. El King James Bible es el máximo responsable de las creencias populares hoy acerca del infierno. El máximo culpable, podemos decir. Porque la otra vez hemos hablado de estas obras de Virgilio, las obras de Dante, todas esas obras grandes de ficción acerca del Hades y los gorgones y los monstruos perros estos con tres cabezas y todo esto. Y cómo estos han influido nuestras creencias acerca del infierno. Pero yo os voy a decir, el King James Version de la Biblia es el máximo responsable de esto. De que la gente hoy creen que los malos, las personas que no aceptan a Jesucristo van a estar torturados por la eternidad en fuego y azufre. Esta idea viene principalmente del King James Bible. Entonces, hoy, lo que quiero hablar, la parte tres, sería el infierno en la Biblia. Lo que la Biblia dice del infierno. Tanto lo que dicen las malas traducciones como lo que dice la Biblia original en griego y en hebreo. Hoy, entonces, va a ser, si la otra vez era una clase de historia, hoy va a ser una clase de lengua. Vamos a ver lengua inglés, lengua español, lengua hebreo, lengua griego. Intentaré hacer que sea divertido. Ya sé que a mí tampoco me gustan las clases de lengua. La Biblia King James, el original en inglés, podemos decir, es una obra magistral en términos literarios. Incluso el mundo secular, para los que no creen en Dios, es una obra maestra de valor incalculable. Y como digo, es muy querido por la gente de habla inglesa. ¿Qué sería el equivalente en español de esto? La Reina Valera. Sí. Lo que pasa con la Reina Valera, bueno, podemos decir que la Reina Valera es la versión española por excelencia. Fue escrito en 1569, lo que algunos no se dan cuenta es que antes, salió antes la Reina Valera original que el King James Version. Eso es lo que muchos no se dan cuenta. Bueno, no era Reina Valera entonces, era reina solamente, porque había, creo que se llama el Casidoro de Reina, el que primero hizo la traducción y luego fue modificado por el señor Valera. Sí. Sí. La Reina Valera sufre muchos de los mismos problemas del King James Version, pero lo que pasa con la Reina Valera es que ha sido revisado. El King James Version a lo largo de estos, hasta muy recientemente, no ha sido revisado. Solamente pequeñas cosas, pequeñas cosas de la manera de deletrear las palabras, el the, thou y todo esto que hay en inglés lo han puesto en más moderno, pero la traducción mismo no lo han revisado. El Reina Valera sí que lo revisaron. En 1960 hicieron una gran revisión de la Reina Valera y este ahora es la Biblia española por excelencia, la Reina Valera del 60 al menos. No utilizan ya el antiguo, pero en Inglaterra todavía usan el antiguo, el antiquísimo. Podemos decir que la Reina Valera de 1909 es el equivalente hoy del King James Version en inglés. La Reina Valera 60 ya es muy diferente, muy diferente. Entonces, como digo, King James Bible, este es el libro que más ha influenciado a la cultura del mundo entero, especialmente toda la cultura occidental y como digo, el libro que más ha influenciado ha influido a la lengua inglesa. Mira, hay en inglés, ah mira, esa es la Reina Valera original también, ese tiene un oso allí, no parece que tiene nada que ver con cosas religiosas. ¿Sabéis por qué? Porque fue ilegal entonces hacer una traducción al español. Entonces, imagínate los problemas de traducción que tuvieron para hacer una traducción buena si lo tenían que hacer ilegalmente. Esta portada se refiere en la Biblia del oso, pero es la reina original, podemos decir. Mira, hoy día en inglés, ah, eso es lo que decía también, ¿veis? Reina Valera de 1909 sería el equivalente al King James, Reina Valera de 1960 es una revisión importante, muy importante. Entonces, ya quita muchos de los problemas que voy a hablar hoy, voy a mostraros qué hay en la Biblia. Mira, hay 257 modismos o dichos, ¿cómo se dice? Sayings en inglés, frases hechas en la lengua inglés que viene directamente del King James Bible, o sea, cuando los ateos en Inglaterra hablan inglés, están hablando la lengua del King James Version sin darse cuenta, son palabras que vienen directamente de la Biblia. 257, más que cualquier otra fuente, más que Shakespeare, incluso todas las obras de Shakespeare que influyeron a la lengua inglesa. Y luego se inventaron, los traductores de la Biblia de King James inventaron más de 40 palabras, más de 40 palabras en inglés que conocemos hoy fueron inventados directamente por los traductores del King James Version. Lo curioso es por qué inventaron esas palabras, eso es curioso. Algún ejemplo de esas palabras, backsliding, por ejemplo, reincidencia o apostasía, esa es una palabra que se usa mucho en círculos cristianos, battering ram, un ariete, estos que se usan para tirar las puertas de los castillos, es un par de palabras que fueron inventados para King James Version, ¿qué tal? Y luego, este es otro ejemplo que uso a veces para explicar a la gente acerca del bautismo, esta palabra baptism, que es bautismo en inglés, fue inventado en el King James Version de la Biblia, fue inventado, antes de 1611 no existía esta palabra en inglés, en griego, en la Biblia en griego, la palabra de Dios original, el Nuevo Testamento dice sumergir, cuando Pedro dice hay que bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Biblia original, la palabra de Dios original, que es muy claro y fácil de entender para los lectores originales, dice hay que sumergirlos en agua en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí no había, no había, ¿cómo se llama? hoy tenemos diferentes maneras de bautizar pero en la Biblia original, la palabra de Dios original está claro, sumergir, por eso tiramos la gente debajo del agua hoy día cuando los bautizamos, lo que hicimos con el Lamont Jaume recientemente, entonces, ¿sabéis en este caso por ejemplo, ¿sabéis por qué inventaron esa palabra? Porque el rey Jaime de Inglaterra había sido bautizado con agua en la frente el bautismo tipo mariquita lo que llamo el bautismo para machos es estar sumergido en agua lo que hizo el Lamont Jaume recientemente como que el rey Jaime de Inglaterra se había bautizado así un par de gotas de agua entonces ellos no querían ofenderle los traductores entonces decían pues vamos a inventar esa palabra y si nadie sabrá lo que significa y lo hicieron baptism y esto hicieron con muchas palabras y muchos conceptos que hay en la King James Version estas cuestiones políticos cuestiones políticos es el primer fallo de esta traducción entonces el primer fallo de esas traducciones antiguas porque podemos aplicar esto también a la reina valera antigua cuestiones políticas los traductores los traductores querían quedar bien con ellos de hecho el rey Jaime en el caso de Inglaterra es el que comisionó esta traducción y él ordenó a los traductores para hacerlo de acuerdo a las creencias de la iglesia la iglesia anglicana de entonces y eso lo hicieron cambiaron cosas a propósito por razones de doctrina y política este también es el origen de las malas interpretaciones de la palabra church en inglés sabéis que hice hace un par de años está en el internet esta enseñanza mío edificaré mi iglesia ¿os acordáis de esto? hablé acerca de esto está en el web y ahí hay el CD si queréis escucharlo este hablaba de esto ¿qué es una iglesia? y hablaba de estas cosas eclesia es la palabra original en griego y no tiene nada que ver realmente con la palabra inglesa church y esta es una de las cosas que hizo el King James version de la Biblia durante el siglo XVIII ya había muchos debates entre los eruditos acerca de la pobre traducción del King James version o sea no es hoy día que nos damos cuenta de esto muy rápidamente se dieron cuenta que era una mala traducción y había muchos debates entre ellos había algunos eruditos muy famosos que no querían saber nada de esa traducción decía ¿por qué no se han cambiado las palabras griegos y hebreos? ¿por qué no han traducido directamente en lugar que inventar cosas para liar a propósito que es lo que hicieron? bueno segundo fallo es que el King James version incluía los libros apócrifos originalmente sabéis que los libros apócrifos son unos libros extras y muchas veces aparecen casi siempre aparecen en las en las Biblias católicas aunque los católicos los líderes los católicos también saben que no son inspirados por Dios esos libros no se puede considerarlos palabra de Dios y esta es una historia completamente otro día a lo mejor hablaré de los libros apócrifos ¿por qué no son palabra de Dios? pero está plenamente sabido entre los cristianos que no son no son o sea se puede demostrar fácilmente que no son inspirados por Dios no tienen el mismo nivel los libros apócrifos que el resto de la Biblia ahora hoy día ya lo han quitado el versión King James de hoy cuando lo compras en Inglaterra no están pero aún así ha habido cientos de años que esos libros apócrifos han tenido su efecto en la cultura y ese en términos del de esto del infierno también otro fallo de esto la evolución lingüística ya os he dicho este es hace cuatrocientos años la lengua ha cambiado un montón en cuatrocientos años incluso en cincuenta años la lengua cambia un montón en los años sesenta y cincuenta en los libros de de para niños hablaba mucho de los gays por ejemplo hoy día un gay es un homosexual pero entonces hace solo cincuenta años yo recuerdo de niño leer libros y hablaba de este hombre era muy gay y significa que era muy feliz sí bárbara sabe gay significa feliz originalmente hoy no AIDS la palabra AIDS en inglés que es sida hoy día AIDS es una enfermedad horrible AIDS originalmente era cosas que ayudan a la gente sí en este caso sí pero hay muchas palabras que cambian o sea si cambian esas palabras en tan pocos años imagínate en cuatrocientos años cómo cambian las cosas otro ejemplo de estas palabras que cambian es talent la palabra en inglés talent que es talento y este pasa en español también hoy día talent que significa es una aptitud o una habilidad originalmente cuando se hizo esta traducción en 1611 y la reina Valera también talento significaba una cantidad de dinero y así aparece en el parábola de los talentos y curiosamente es el mismo parábola de los talentos cuando los predicadores empezaban a aplicarlo también a las habilidades y todo esto este hecho que ha cambiado el significado de esa palabra es gracias King James Bible que ha cambiado este sentido de la palabra talent entonces imagínate una persona en Inglaterra o Estados Unidos se convierte en cristiano por primera vez y se les da una biblia King James porque es gratis las otras biblias hay que pagarlos King James no tiene copyright porque es antiguo y entonces el libro de los guidiones por ejemplo ellos que dan biblias gratis a la gente ¿qué versión es? normalmente es de King James y entonces una persona que no sabe nada de religión de la biblia de Dios ni nada abre el King James y empieza a leer y va a tener muchos conceptos malos a ver ¿qué más? estamos en el tercer fallo el cuarto fallo es la influencia medieval hemos hablado hemos hablado la otra vez de que la edad media fue tiempos oscuros y miserables un pueblo lleno de ignorancia y supersticiones cuando creían exageradamente en esas cosas del infierno todo el tiempo la iglesia entonces usaba el tema del infierno para machacar y machacar y machacar al pueblo todo el tiempo en la edad media y los traductores del King James Version fueron grandemente influidos por sus propias creencias traduciendo la biblia de acuerdo a sus creencias en lugar que de acuerdo a la palabra de Dios entonces en lugar que coger lo que dice de verdad y traducirlo decían a este debe referir al infierno este también y este también y este también y cada vez ponen infierno 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 por aquí infierno por allá infierno por un tubo piensa que solo el King James Version salió solo 100 años de lo que se considera el fin de la edad media y piensa que esta obra de Dante por ejemplo el infierno de Dante que tanto influía a la gente de la edad media era poco antes estaba muy en circulación y muy la gente estaba muy terrorizado por esos temas justo antes de salir el King James Version de la Biblia y luego quinto fallo y el más grande de todo es una traducción basada en documentos no originales cuando digo esto ellos cogían lo que ellos sabían entonces que era el griego original del Nuevo Testamento y el hebreo del Antiguo Testamento cogieron estos y lo tradujeron al inglés pero en los 400 años que han pasado desde entonces los arqueólogos cada vez han encontrado más y más y más documentos súper antiguos el Dead Sea Scrolls mismo el del Mar Muerto por ejemplo solo el siglo pasado y esos documentos son mucho más antiguos que los que se usaron para traducir esta Biblia y en algunos casos dicen cosas muy diferentes entonces entonces las traducciones modernas utilizan realmente documentos mucho más antiguos que las traducciones antiguas o sea la razón número uno para que el mundo cristiano en inglés inglesa quieren usar el King James version es porque dicen bueno esta traducción es muy antiguo entonces como más antiguo más cerca a la palabra de Dios original ¿a que sí? pero no es así las traducciones nuevos y modernos están basados en documentos mucho más antiguos que el King James version y mucho más antiguos que la Reina Valera original ¿entendéis ese concepto? por eso yo siempre machaco a la gente en los estudios bíblicos tiene que ser tienes que usar para estudiar la Biblia una traducción moderna de la Biblia y la gente que se agarra en el King James version para su doctrina dicen oh mira estos traducciones modernos son de Satanás porque han cambiado esto han cambiado lo otro no han cambiado han corregido las cosas han corregido las cosas y es bien sabido esto voy a hacer otro ejemplo por ejemplo los traductores ya han dicho que inventaron palabras a veces inventaron palabras para cubrir fallos del Rey Jaime por ejemplo pero otras veces inventaron palabras que no sabían lo que significaba y hoy día sí sabemos porque hemos encontrado otros documentos también muy antiguos que nos hace entender mejor el Hebreo Antiguo por ejemplo hoy día entendemos más el Hebreo Antiguo que en 1611 un ejemplo hay una palabra que aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento en Hebreo es esto Rehem los traductores vieron esa palabra que se refiere a un animal un animal que se llama Rehem hoy día se sabe que casi seguro debido a otros documentos que hemos encontrado se sabe que casi seguro que se refería a lo que es un animal que se llama Urus o Aurox Urus o Aurox son dos palabras científicas que se refiere a un animal que hoy día es extinto hay muchos animales que se han extinguido en los últimos cientos de años era un tipo de buey salvaje enorme como un toro con unos cuernos enormes ahora los traductores vieron alguna referencia a un cuerno de un rey entonces ellos pensaban a ver que podemos hacer que no sabemos que significa no podemos decir al rey Jaime que no significa no sabemos que significa esa palabra entonces inventaron una palabra ¿sabéis que palabra es que inventaron? una palabra que hoy día conocemos bien unicornio unicorn la palabra unicorn aparece nueve veces en la King James version de la Biblia es unicornio ellos utilizaban esa palabra unicorn que significa un cuerno simplemente entonces no significaba un caballo con un cuerno en la cabeza en 1611 la palabra unicorn no significaba esto nadie sabía lo que significaba lo inventaron para este libro lo que pasa que las palabras cambian de sentido con el tiempo entonces luego venían unas leyendas de África que decían que habían encontrado caballos con un cuerno hay leyendas acerca de esto entonces la gente decía a ver si este es uno de estos unicornios de que habla la Biblia como que nadie sabía que era un unicornio entonces 400 años más tarde la palabra unicornio significa caballo con un cuerno en la cabeza esto ahora un cristiano nuevo que no sabe nada de la Biblia y le das una Biblia traducción antigua van a leer unicornio como si fueran animales de verdad existen hay perros y gatos y unicornios y los ateos se ríen mira su libro habla de unicornios veis los problemas que hay con usar traducciones antiguas de la Biblia originalmente no significaba esto pero hoy día si las Biblias modernas ahora lo traducen como buey salvaje simplemente buey salvaje y la gente dicen oh mira yo creo que los unicornios existían de verdad porque lo dice en la Biblia y estos malos que han traducido las traducciones modernas de la Biblia lo han quitado de la Biblia no es que lo hemos quitado es que nunca estaba en la Biblia lo que estaba en la Biblia es este animal reem que no es un unicornio lo veis que tiene que ver pues todo esto con el tema del infierno simplemente es para decirnos que en el tema del infierno es donde más confusión hay con las traducciones antiguas de la Biblia especialmente King James Bible mucho mala traducción hay por allí con el tema del infierno y las creencias de millones de personas hoy millones hay millones de cristianos hoy día que se basan en sus creencias acerca del infierno en una traducción anticuada de la Biblia o sea King James Version es bueno para leer es bueno para usar los cristianos también y es bueno también cuando estás estudiando usar esto y varias traducciones para ir investigando pero no puedes basar tus creencias tus doctrinas solamente en el King James Bible como hacen mucha gente hoy mira lo que ha pasado con la palabra infierno en la Biblia King James Version de la Biblia la Biblia original en inglés dice la palabra hell que es infierno 54 veces aparece la palabra hell aquí New International Version que es la Biblia más famosa de las Biblias modernas en inglés y por mí es la mejor traducción en inglés New International Version que viene a ser más o menos equivalente a la nueva versión internacional en español hell infierno aparece 15 veces en la Biblia mira la diferencia hace 400 años en inglés puedes leer la palabra hell 54 veces y hoy día 15 veces mira la diferencia y que dicen los predicadores famosos en Estados Unidos oh mira estos traducciones modernos son sosos lo han diluido han diluido la palabra de Dios han quitado el infierno de la palabra de Dios y ellos predican infierno y fuego y infierno y fuego y vamos a ser torturados para siempre si te mueres antes de aceptar Jesucristo y mira las traducciones modernos solo lo mencionan 15 veces que ha pasado quien es el malo la traducción original inglés o la traducción moderna mira pasa algo parecido en español también la reina valera antigua dice la palabra infierno 32 veces reina valera de 1909 30 veces luego 1960 que es cuando hicieron la gran revisión de la reina valera 13 veces ¿veis la diferencia? estas revisiones eran para corregir la Biblia de acuerdo a lo que entendemos de la palabra de Dios original eran para corregirlos entonces ¿a dónde han metido el infierno? ¿a dónde ha ido el infierno? al infierno se ha ido el infierno en King James Version ese es un ejemplo ese es un ejemplo de lo que hacían los traductores mira hay la palabra prince que es príncipe hay 14 palabras diferentes en hebreo completamente diferentes cada uno significa una cosa diferente los traductores de King James Version lo tradujeron todas como prince príncipe o sea cogen 14 palabras diferentes y dicen todo ese príncipe es un príncipe y eso es lo que ha pasado con la palabra infierno también en la Biblia solo que no son 14 son 4 palabras solamente hay 4 palabras principales en la Biblia en la Biblia original la palabra de Dios verdadero la Biblia original fueron traducidos como hell que es infierno solamente 4 palabras pero esas 4 palabras 3 de ellos no tienen nada que ver entre sí son conceptos completamente diferentes y los traductores cogieron todo y decían ese debe ser infierno ese también y ese también y ese también y todo infierno y por eso hay tantas menciones de infierno en la Biblia antigua y no en la Biblia nueva sí vamos a estudiar esto cada cada este va a ser una serie largo lo siento pero va a ser largo porque es grande este tema es grande cada cada mención voy a tocar durante esa serie cada vez que la Biblia habla del infierno cada vez todas esas cosas vamos a verlos solo he hecho la base primero la base cultural hasta ahora y ahora vamos a abrir las Biblias y vamos a empezar a ver palabras vamos a ver qué dice en hebreo y en griego esas palabras qué significan así concluye este mensaje confiamos que le haya bendecido y que le haya inspirado a continuar la búsqueda de la verdad para más información visita nuestra web www.sinspiration.es gracias por apoyar esta obra social la base y y y y y Gracias.